Una semana, te ocupamos, te mando. Olga Álvarez es una estudiante sorda que cursa dos carreras, Planificación Económica y Administración de Empresas. Su éxito educativo se debe al esfuerzo realizado junto con su familia desde muy temprana edad. Las dos nos esforzamos mucho, yo le trabajaba en las tardes, la terapia, las prácticas que le ponían en la escuela, y es así como esta niña siempre fue, digo yo niña porque en ese entonces muy aplicada. Seis años después, ella sale de primaria y sale de primaria y ya yo me sentía ahí con un logro tremendo porque fue el mejor promedio de toda la escuela. El involucramiento de doña Olga fue esencial para que hoy su hija se pueda comunicar oralmente y en Lesco. Olga asistió desde el año y ocho meses al Centro de Educación Especial Fernando Centeno Güell, institución encargada del aprendizaje de niños y niñas con discapacidades auditivas. Bueno, el entrar a una escuela de niños sordos, la verdad es que fue una situación normal, interacción con otras personas sordas y también con personas que tienen diferentes discapacidades, como retraso mental o condición de ceguera. Yo fui una niña normal que jugaba y aprendía muchísimo. Me encantaba muchísimo estudiar, me encantaba participar en clase. Entonces, bueno, fui una niña normal. Realmente, lo que me gustó muchísimo de entrar en una escuela donde estaba con personas iguales, con mis pares, era que, bueno, por ejemplo, al entrar a una escuela con personas oyentes, tal vez me podía sentir un poco aislada o discriminada, pero al estar con otros niños sordos, podía interactuar con ellos. A diferencia de Olga, Celeste Torres cursó su formación escolar en una escuela para oyentes en un pueblo en Argentina. La familia de Celeste solicitó capacitación para su centro educativo, ya que ella fue la primera persona sorda en recibir lecciones en esta escuela. Y ya en principio fue difícil porque era la escuela a la que yo asistí. La profesora no sabía cómo tratar con el sorda, con una persona discapacitada más que todo. Y al principio estaban como reacias, pero mis papás lo echaron por incluirme. Hablaron con los padres, con los maestros, hablaron con la escritora, le enseñaron cómo incluirme, cómo enseñarme. La capacitación no solo fue beneficiosa para la integración de Celeste, sino que también las docentes del centro educativo lograron acercarse al concepto de aula integrada. Lo que nosotros hicimos fue pelear por un espacio en un aula común para que ella pudiera integrarse. Y lo que sí logré fue el apoyo de la escuela de sordos a la institución, para que ayudara a la maestra, a la directora, a entender cómo los procesos podían facilitar la vida de Celeste y de los docentes en el aula. La estimulación a temprana edad y el involucramiento de los familiares en el proceso de adaptación de la persona sorda son factores que facilitan su incorporación en la sociedad y en el sistema educativo.